Vamos a investigar cómo saber si un puerto USB de nuestra PC es 1.1 o 2.0. Vamos a la esquina inferior y presionamos el botón derecho, nos aparezca la ventanita. Nos vamos a administrador de dispositivos. En el administrador de dispositivos nos vamos en la opción de controladoras de bus serie universal. Aquí en esta tercera opción, que nos aparecen varias opciones abajo, después de la controladora de bus, si este controlador de HOS estuviera como universal de PCI a USB, sería 1.1. En mi caso es un controlador de HOS de PCI a USB mejorado, significa que es 2.0. Esta es la opción para checar si es PC antiguas, si los USB, los puertos USB son de mayor velocidad. Como el 1.1 es de muy poca velocidad, 2.0 es de buena velocidad. En las nuevas hay 3.0 y en las más nuevas, más caras, 4.0. Y para eso esto nos servía para, pues ya decir, vamos a optar para actualizar nuestra PC con una tarjeta madre más nueva. Pero aquí en este caso, como digo, son USB mejorado, es un 2.0. O sea, que tiene una conectividad bastante bien para poder bajar su primera información por los USB. Creo que todo está. Espero les sirva este consejo. Gracias por ver el video.